Hola, ¿cómo estás? Dentro de la mente colectiva contemporánea de lo que es un médico, han figurado ciertos símbolos como el estetoscopio, unas décadas atrás el maletín negro y el espejo de cabeza. Sin embargo, una gran diversidad de estudios certifican que es la bata blanca el máximo identificador del médico contemporáneo. Tal es el grado simbólico de la bata blanca, que es uno de los parámetros que identifican al gremio de facultativos y de científicos en la imaginación de infantes y adolescentes, como se demostró en la prueba psicológica denominada desde dibujar un científico. ¿Pero cuál es el origen y qué simboliza esta vestimenta? Ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para contarte sobre esta prenda identificada con ciencia y medicina, aquí se auscultan letras. Dentro de nuestra evolución social como seres biológicos, según estudios antropológicos, sociológicos y arqueológicos, siempre han existido individuos que se han dedicado al bienestar del cuerpo, la mente y el grupo, desde el chamán hasta el médico para el mundo contemporáneo. Los chamanes han utilizado y utilizan simbologías que significan su razón social. Los médicos, por su parte, paulatinamente en la historia, han ido adquiriendo y aceptando también simbolismos que nos permiten existir como tales facultativos. Así, el vestuario médico ha sido presa de modas, del clima, pero sobre todo de la caracterización simbólica que los diversos grupos humanos le han otorgado a lo largo de la historia. Dentro de esta simbología, la bata blanca es quizá uno de los más representativos emblemas de la jerarquía médica frente al común de la sociedad. Representa en ese sentido estricto el rigor científico de la medicina, la búsqueda de la verdad, su fundamentación en procedimientos de laboratorio y la curación. Pero, ¿de dónde provienen estas asociaciones? El uso del blanco como símbolo de sanadores se remonta al Antiguo Egipto, hace 3.500 años, en las llamadas casas de vida o Perkank, que eran los centros de enseñanza de la medicina. En estas casas, los nuevos escogidos para la función social de sanar purificaban su ser con vestimentas blancas y alimentación especial, y su transformación era entonces hacia médico de índole religiosa. En el mundo romano, vestir de blanco, que en latín es candidus, de donde provienen las palabras españolas candor y candidato, señalaba el perfil de vida limpio de los miembros representantes de los distintos gremios sociales, su púlgritu en la verdad y en la justicia de sus actos, lo que soportaba su autoridad. Esto, por extensión, ejemplifica el serio y respetuoso actuar del médico. El blanco, además, pervivió en el ámbito médico en la Edad Media, en los monjes blancos de monasterios benedictinos, donde la abadía de Monte Cassino es considerada la cuna occidental de la medicina no laica. Su fundador, Benedito de Nurcia, es considerado el patriarca del monarcado occidental y el santo patrono de Europa. Pese a estos antecedentes iniciales, hasta finales del siglo XIX, antes del movimiento moderno y contemporáneo de Bata Blanca, el vestuario del médico era negro, color que representaba formalidad y seriedad, como era el hecho de consultar un facultativo. En esta época, la consulta al médico era una última esperanza, algo que se hacía hacia el final de la vida, como la extrema unción por los sacerdotes. Es decir, el médico se relacionaba con agonía y muerte más que con la vida, así que su color debía ser el mismo, el de párrocos, curas y monjas. En el siglo XX, los descubrimientos del francés Louis Pasteur sobre enfermedades contagiosas y del inglés Joseph Lister en asepsia y antisepsia, ponen en evidencia que los médicos eran transmisores activos de infecciones de un paciente a otro y que era importante un ambiente pulcro para su prevención. Pero si bien es cierto que los médicos adoptaron la Bata Blanca del laboratorio para protegerse y proteger a los pacientes de la contaminación, en esta misma época se llevó a cabo el desarrollo de la medicina científica, difundida por medio de los libros de William Osler, considerado el padre de la medicina interna. Esto llevó a la reestructuración de la educación médica, la cual formuló como pilar el laboratorio clínico, todo lo cual derivó en el nacimiento del simbolismo. La Asociación entre Medicina y Ciencia reformó a los hospitales desde instituciones para ir a agonizar y morir a centros de curación y la Bata Blanca se transformó en potente símbolo de autoridad en ciencia y arte de sanar. Esta transición al blanco también se observa en el atuendo de monjas de órdenes hospitalarias. Es valioso el testimonio visual de dos grandes obras de Thomas E. Kings, El Gross Clinic de 1875, una escena en un anfiteatro, y el Agnew Clinic de 1889, una escena de sala de cirugía. En ella se ve como hay una transición de la vestimenta de color negro al color blanco. Algunos autores como Conner mencionan que la Bata Blanca surge como rechazo a la vestimenta negra que usaba el francés Alexis Carrel, premio Nobel en 1912 en fisiología y medicina, pionero del trasplante de órganos, pero quien además era un conocido eugenista, defendía y trabajaba sobre ideas para preservar la existencia de más alta calidad de la humanidad y como Hitler defendía la pureza racial. Superponiéndose a esta transformación asociada a la ciencia y el laboratorio, la connotación simbólica de la cultura occidental agrega otros elementos y asociaciones a la bata blanca. El blanco además de limpieza y pulcritud se asocia con pureza, inocencia, poderes suprahumanos, divinidad. Por tanto, no es difícil suponer que la bata blanca se transformara en la vestimenta preferente por los médicos. En la mente del colectivo se puede argumentar que el uso de la bata blanca también tiene un aspecto romántico. En la era romántica cuentos con caballeros injustas y yendo a la batalla eran populares, y en la época actual, la bata blanca se ha convertido en cierto sentido en una cota de malla o armadura, un símbolo de élite de nuestra sociedad, héroes que nos protegen, no de otros caballeros, sino de los peligros de la enfermedad y la ignorancia. Sin embargo, otros consideran a la bata blanca una barrera para la comunicación efectiva, un escudo de muchas maneras, tanto literalmente protegiendo contra contaminación, como separándote figurativamente del mundo cotidiano. Es un recordatorio constante de que los científicos en general, y no solo los médicos, son de alguna manera diferentes del resto de la población. Y es este sentido de diferencia lo que hace que el público se sienta muchas veces incómodo con ellos. La bata ha sido tentada a cambiar a lo largo de esta centuria. Es así que los psiquiatras prefieren no usarla, dado sus conectaciones frente a sus pacientes. Los pediatras usan trajes con figuras infantiles para suavizar su contacto con los niños, práctica que tomaron del personal de enfermería primeros en implementarla. También hay percepciones que cambian de un país a otro. Así es que en Inglaterra y Dinamarca, los pacientes no esperan que sus médicos vistan de blanco, y en países como Finlandia, Suecia y Noruega, es casi que una demanda. Estudios demuestran que los pacientes menores prefieren que sus facultativos no vistan de blanco. Lo contrario sucede con los pacientes de mayor edad. El clima también influye, llegando a cortar la bata hacia una delgada batola de mangas cortas o alguna otra modificación. Al día de hoy, la bata blanca podría convertirse en una especie en extinción. La era moderna ha convertido a los doctores en proveedores de salud y al paciente en cliente. Y en esta nueva dinámica, la bata blanca tiende a desaparecer. De modo que en muchos centros no pueden distinguirse médicos de otros profesionales o visitantes. Médicos y otros profesionales de la salud han dejado de usarla, por miedo a la hipertensión de bata blanca, a la hiperglicemia de bata blanca y empeoramiento de los síntomas de los pacientes en presencia de figuras vestidas de blanco. Para muchos detractores, la bata blanca es un símbolo de separación y alienación, y por tanto, algo de lo que hay que desprenderse. Sin embargo, para muchos más, la bata blanca representa el símbolo más poderoso de autoridad moral, de la ciencia de la salud. El símbolo rescata valores trascendentales como pureza de vida, humanidad, prudencia y bondad. La hoy blancura de la bata denota rigurosamente ciencia, esperanza, autoridad y curación, todo lo antagónico al abrumador negro fatídico, espímero y mortal. Por eso, se han visto nacer ceremonias dentro de la ritualística contemporánea, como la ceremonia de la bata blanca, instaurada en 1993 por la Fundación Arnold P. Gold de la Universidad de Columbia, Nueva York, lo cual es un rito social de iniciación para los nuevos médicos y actualmente se practica en más de 93 escuelas de medicina en los Estados Unidos. Insiste en los valores que el estudiante debe conocer y practicar y señala el compromiso ineludible que los médicos tenemos con la sociedad y nuestras propias creencias. Si bien el hábito no hace al monje ni la bata al médico, más allá de opiniones y apreciaciones, la bata blanca tiene valor especial para el galeno que lo porta. Representa el compromiso, el propósito y el orgullo que sentimos por nuestra profesión. ¿Pero tú qué opinas? ¿Prefieres a tu médico con su bata blanca? Es todo por ahora. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido, hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.